Un ladrón pasó a la fama tristemente, tomó a un grupo de rehenes en un edificio de congreso del CONICET al que entró a robar. Los delincuentes han solicitado seguir las alternativas de esta negociación a través de un monitor de crónica televisión. ¡Gordo, no me ven más con paquete! ¡Toki! ¡No me ven más con paquete! ¿Cómo es el que soy de crónica televisión ahora? ¡Ahora de fusión yo también! ¿No me estás chamullando? No, no te estoy chamullando, Toki. ¡Gordo, decí que le pasamos la música de Colonia, que le pasamos la marcha, a ver si la conoces! Bueno, mirá, Toki, para que te quede claro que somos de crónica televisión, te vamos a pasar la marcha que identifica el canal de noticias. ¡Adelante la marcha! ¡Sí, pero no te paso! ¡Mirá! ¡Sí, lo puedo! ¡Mirá! ¡Escuchame! Tengo 33 años. ¿Me pones una música? ¿Qué me quiere poner? ¿La marcha? ¿La musiquita de crónica me quiere poner? ¿Conocés a Roberto González Rivero, el Riverito, el que hace la danza de la fortuna? ¡Mirá! Lo tengo acá, al lado mío. ¿Querés escuchar la voz de Riverito para que vos compruebes? ¿Querés escuchar la voz de Riverito para que vos compruebes? ¿Vos lo conocés, a Cherruti? Sí, lo conozco a Cherruti. Bueno, ¿conocés a un par de invitadores? Sí, conozco un par de invitadores. Bueno, vete, veá, yo soy, veá, yo soy Riverito. Bueno, muy buena noche. ¡Salió el 4.38! ¿Me salió bien? ¿Me salió bien? ¿Cómo sos? ¿Cómo, cómo soy? ¡Empelado! 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 ¡Empelado, mi Riverito! ¡Empelado, te estoy gustoso!